bueno ya tenemos un día más de viaje nos vamos despidiendo de este hermoso lugar un hospedaje frente a la plaza de nauta pude descansar muy bien muy bien descansé muy bien ya estoy calentando motor me voy parejitos feliz 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 a pesar de todas las dificultades feliz de cumplir el gran sueño estamos montando motores ya si es que en breve partimos el treno de nauta me encuentro muy cerca de Iquitos la parte del treno de Nauta sepidita gente este es el treno de nauta la parte del treno de Nauta Un saludo para Ica, yo soy de Ica, un saludo para Ica, un saludo para Ica Me encuentro en el zoológico de Quitoscocha, el ingreso está a 10 soles, me dicen que esto es una playa Que rico se baña, wow como me provoca, estoy de paso en mi moto Me voy a Iquitos Está riquísimo el agua Sí, me imagino que sí, no sabía que existía algo así Vengo desde Ica Vengo viajando desde Ica ¿Con moto? Sí, con mi moto Ayer llegué a Nauta y me estoy yendo ahora para Iquitos Y pasé, vi el letrero y entré un ratito Está hermoso esto Esto es una playa, me dicen Laguna Laguna, ¿no? Yo lo veo más como una laguna Como la laguna azul En Tarapoto Pero qué hermoso, hermoso Me quedo con ganas, tal vez a la vuelta Chao, buen día, disfrute Qué lindo juega La foca, la foca for fun Hay mucho por ver aquí Yo solo estaba de paso Gente, ya estamos en Iquitos Voy en busca del letrero que dice Bienvenidos a Iquitos Hola chicas, ¿dónde queda el aeropuerto? ¿Cuál es? Este Ah, ya Como no hay ni un letrero, nada Por eso pregunto Listo ¿Y la plaza de armas? ¿Sigo de frente? Sí, la plaza de armas Ya, gracias Gracias a Dios y a la Virte Estoy cumpliendo mi gran sueño Reconocer Iquitos No ha sido fácil Pero tampoco imposible Estoy más que feliz y agradecida No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!